No queremos consejo de nadie, hemos cruzado 12 países, 12 fronteras, para que nos vengan a decir que estamos en el mismo grado, pero no en el mismo nivel, ¿sabes por qué? Porque estamos en USA, 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 estamos en USA Baby Jungle, los Baby Jungle, el Baby Jungle, Baby Jungle, Baby Jungle, Baby Jungle, Baby Jungle Llegamos a los Baby Jungle, ¿sabes cómo es que la pongo? Gucci Ferragamo, por ahora no me pongo, venimos de la selva, pero eso me opongo a que cierren la frontera y después de todo ese combo, para Nueva York llegamos con la pampara, este frío está como para una empana con la carne es por dentro y por fuera, chorreá, porque estamos en USA, estamos en USA, estamos en USA Baby Jungle, los Baby Jungle, los Baby Jungle, Baby Jungle, Baby Jungle, Baby Jungle Llegamos a los Baby Jungle, tú sabes papi, 24-7 activos, 100% Baby Jungle Nunca Niño Jungle, nunca Niño Jungle, papi, Niño Jungle, ya ustedes saben, me lo paso por el forro del Bower ya tú sabes, a todos esos niños visa, mamá Bower, a todos los niños visa, mamá Bower y bueno mi gente, a todos los Baby Jungle, bendiciones para ustedes y les voy a hablar es claro, la frontera no está cerrada, ¿sabes por qué? porque los 130 que deportaron, no aguantaron la pela, ¿sabes por qué? porque son niños visa y los niños visa no saben la migración, no aguantan la lape